Queridos amigos, bienvenidos a otro video, espero que se encuentren muy bien, hoy estoy grabando en sábado y pues se viene un fin de semana bonito, primero Dios, es un fin de semana muy especial, eso sí ¿Qué tanto escriben? ¿Quién escribe? Mi hermano Por aquí es de mañana, hace un rato nos despertamos, andamos aquí pues ya moviéndonos, tengo que lavar trastes, tenemos que hacer limpieza tenemos que arreglarnos, no tan luego, pero sí un poco, porque el día de hoy es un día que amigos, ustedes están teniendo una primicia Resulta que el día de hoy se va a comprometer una prima, que es como mi hermana, hemos crecido juntas desde niñas entonces es un día demasiado especial y mi hermana Kim es la encargada de hacer la decoración, esto por solicitud del novio de mi prima que habló con ella desde hace ya un tiempo y vienen organizando todo esto, obviamente yo ya sabía también y algunos de mi familia, pero estábamos, estamos en secreto todavía con esto yo siento que mi prima no, o sea, no se espera que sea el día de hoy, yo sé que ella pues sabe que en algún momento iba a pasar pero siento que no va a sospechar porque es bien despistada hemos estado organizando ahí con mi hermana varias cositas, ella es la que principalmente se está encargando de todo el tema de decoración de llevar todo, ¿verdad? va a ser en Antigua Guatemala, el día de hoy en la tarde no me puedo imaginar cómo se encuentra el novio de mi prima, debe estar así como que nerviosío ayer todavía alcancé a pedir algunas cosas, un papel que necesitamos para el día de hoy llevo, ah, también pedí un banderín que nos va a servir para la decoración porque les cuento que el tema de la decoración es de Harry Potter a mi prima le fascina todo este mundo de Harry Potter entonces va a ser en base a eso la decoración recuerdo que en el viaje que hicimos a Turquía creo que fue en Turquía ella, mi prima, dijo como ay, estaba viendo anillos en una vitrina y ella dijo como, ay, este, este me gustaría a mí si un día me caso, Kim, voy a saber, es que algo así, la, la, la entonces la Kim sabía, mi hermana sabía más o menos qué tipo de anillo entonces con ella él se abocó hoy es un gran día porque vamos a ser parte de todo esto va a ser muy, muy especial va a estar obviamente la familia vamos a estar ahí en el momento, en el instante que pase entonces, qué emoción acompáñennos a decorar también con mi hermana el día de hoy voy a ver si puedo grabarles poquitos tampoco quiero grabar todo pues porque es un momento especial de mi prima, no mío entonces también quiero respetar eso pero más de algo les voy a enseñar el día de hoy miren, ahí anda mi pañaluda venga a saludar pañaluda, venga a saludar miren que, ahí anda, miren, 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 miren con las nalguitas ha andado un poco de bajón la cookie así como tristona no está con el ánimo de siempre pues obviamente por lo mismo, verdad, que anda malita anoche le costó dormir, ahí estaba de moverse y acomodarse yo imagino que cuando siente que algo le baja pues se pone como incómoda y por ahí está Gishe, Gishe, digá hola hola ahí anda de incógnito porque se acaba de levantar también y dice que le da vergüenza que lo vean en esos paños menores y ahora a limpiar ese desastre y a desayunar porque hoy tenemos que hacer limpieza antes de irnos para Antigua ¡Gishe, Gishe, 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 Gishe! ¡Gishe, Gishe, Gishe, Gishe! ¡Gishe, Gishe, 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 Gishe! ¡Gishe, Gishe, 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 Gishe! Bueno, ya estamos en Antigua, Guatemala ya estamos con la familia, aquí reunidos ¡Hola! también les entró un poco la tarde a Gishe y pues había tráfico el tuyo, ¿cómo se llama? este veneno, creo veneno, algo va, échale el veneno, Paz, porque ahí lo trae es poción número 7 número 7 algo así ¡cuérdate! entonces queriendo ver qué pasa ay, se ve bien masacre ahí, ¿eh? es sangre nada más es sangre de... ¿de vampiro? no, es tinta de... ay, es que yo no sé nada de Harry Potter es sangre de unicornio ¡ah! bueno, yo me pedí una poción del amor y trae llenos de corazón, de hecho eso y, aparte, aquí viene la poción ay, ay, ay ¿qué quiero decir? para ponerlo con chona con esto, vamos a enamorar aquí más ¡ah! de forma de corazón ¿sabes que tocas o yo me lo tendría que tomar? ¡ah! sí, cierto amor propio jaja amor propio ahí está la poción bastante poción del amor bastante poción del amor ¡ya! ¿está bueno? ¡está rico! está muy rico ¿prueba el tuyo? ¡pruebalo, pruebalo, pruebalo! ¡pruebalo, pruebalo, pruebalo, pruebalo! Prince, ¿quieres nachos o es loco? ¿sí? ¡está bueno! ¡está bueno! ¡está bueno! y, mientras aquí pedimos pidieron nachos ya había en el mío también pidieron ahí pastas Prince ya no dijo nada había una pasta había una pasta deberían estar y bueno aquí es el espacio ya estamos moviendo mesas acomodando cosas Obviamente, no vas a ver hasta ahora, ¿verdad amigos? Porque ahorita está el sol muy fuerte el lugar se llama alquimista café y es como que la decoración y está inspirada este la comida las bebidas en todo el mundo de harry potter cosa que yo no conozco pero algún día me veré las películas para poder entender un poquito más estamos a seguir yo creo que lo primero que vamos a hacer es pegar un papel como tipo ladrillo en esta pared y darle y está aquí a cargo de que amorcito una cascada de hojas ahí está él trabajando estas estas hojas son de algunos libros este es un diccionario este es un diccionario viejito que con cara de mis abuelitos así que una disculpa de antemano si están viendo esto pero yo creo que ya no estaba muy útil en verdad abuelito entonces estamos pegando en la pared de estas como que queden un poco colgando ahí vamos avanzando amigos no grabo mucho porque estamos atrasados bueno ya estamos casi listo yo creo que no me ven por la luz del sol pero ya vino a la mi tía a la mamá de la futura prometida este con toda su familia con los hermanos de la futura prometida toda la familia toda la familia incluso la familia también el futuro prometido y sudamos amigos hoy sudamos un mundo porque hay un sol bárbaro pero esperamos que baje luego para que así se vea más bonito porque incluso vamos a encender unas lucitas de aquí como vintage y para que se vea todo más más nice les voy a enseñar aquí tenemos las bebidas que vamos a poner vamos a brindar de arriba son las cervezas de mantequilla famosísima de harry potter aquí ya tienen casi listo cuando van a prepararlos todavía pero al momento que dicen que ya vienen subimos todos y subimos todas las bebidas para brindar al ratito por aquí están todos esperando la actualización es a por cierto ya me aplique un labial citó la actualización es que a las y 40 y se cayó un papelito muchas vamos a pegarlo a las y 40 les les aparece que llegan el futuro prometido nos está avisando cómo van y creo que se va nerviosa yo no mentiras está más nervioso el chico que atiende aquí el lugar carlos nos pregunta que a qué hora vienen que no sé qué apoyó hoy no el sol está aguadando las velas y mira el sol está aguadando las velas y las flores y nos que vieran que dice la muchacha que toda la semana ha estado lloviendo aquí toda la semana y hoy el gran sol que hay gloria de pero yo así y y y y y y y y y bueno dicen que ya vienen cerca ya vinieron todos los que tienen que venir solo faltan ellos suponía que hoy era como una salida para celebrar su cumpleaños así que aquí se van a juntar y ya no lo estamos esperando yo ya me vine a aceptar ya me dieron nervios ya está listo con la canción ya la tengo lista y tome su lugar pe todos están aquí escondidos callados y 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 bueno ya estamos en casita amigos me siento cansada hola 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 princesa la cuqui bien contenta que ya estamos en casa la dejamos un montón de horas sola pero ya estamos por aquí gracias a dios todo salió súper la decoración quedó hermosa el momento estuvo increíble todo muy bonito todo y bueno pues ahora vamos a descansar el día de mañana tenemos visita viene la familia de la familia de Guille pues es la primera vez que nos van a visitar ahí sí todo junto de hecho mis suegros solo han venido una vez que pues nos da como penita invitarlos porque sentíamos como que nos faltaba todavía poner cositas y que estuviera más presentable pero mañana va a ser el gran día que vengan todos sus hermanos con sus parejas y así hoy antes de irnos vieron que estuvimos haciendo limpieza y así mañana vamos a pedir algo de comer para estar aquí todos yo voy a hacer una tabla de quesos mañana les voy a grabar un poquito también espero poder grabar un poquito porque cuando uno es anfitrión pues pasa un poquito ocupado entonces a ver si puedo grabarles algo mañana para compartirles cómo estuvo nuestro domingo familiar en casita así que me despido por este día gracias por acompañarnos en este sábado pero vemos mañana el vlog todavía no se termina amigos pero nos vemos hello buenos días ya nos amaneció por aquí ya es domingo como pueden ver desperté con este hermoso rastro dormí muy bien ay estaba bien cansada amigos de hecho siento que no me alcanzó toda la noche para dormir porque desperté con ganas de seguir durmiendo pero ya nos levantamos porque directamente ayer hicimos limpieza como les dije porque hoy queremos visita pero increíblemente en esta casa un día para otro aquí ya está sucio aquí ya hay pelos aquí hay este ¿cómo se llama? polvo es increíble no sé de dónde sale tanta tanta basura en fin tenemos que hacer limpieza así que pues ahorita toca desayunar y ese que quiere comer cereal con leche pero yo con eso no me lleno porque yo sé que eso es pura azúcar entonces siempre que comemos cereal me gusta agregarle que huevito ¿verdad? a comer huevito también vamos a ver, vamos a ver si hago eso o que desayunamos y ahí andamos también organizando lo que vamos a pedir para comer estamos pensando en comprar pollo campero, comprar galitas, comprar camperitos y yo les digo a Guille que complementemos con esas ensaladas que ya venden en el súper como de mix de lechugas un buen aderezo y también tortillitas para llenarlas ¿verdad? en esta zona no se las había enseñado pero tenemos espejitos ahora en esta pared ¿qué tal lo ven? están muy lindos ¿no? miren qué bonitos hemos hecho algunos cambios leves en el apartamento pero que hace que se vea muy bonito que se les ocurra que podría poner en esta parte les voy a enseñar que en esta también no había nada pero ahora hay un cuadro muy bonito es como, según yo, entiendo que es como un tronco y me gusta porque en esta casa hay muchas cosas de naturaleza y así entonces está muy lindo y me gustaría ponerle aquí arriba un foquito de esos que Dollar City he visto creo que uno la pacha y se enciende y entonces así alumbra en la noche un rato el cuadro se ve más caquero pero sí me gustaría decorar la casa agregar más detalles por ejemplo aquí en el cuarto de nosotros me gustaría en la parte de aquí poner algo pero pues en el futuro vamos a ver qué más vamos agregando a la casita y mientras volvamos a hacer el desayuno amigos queridos casi todos los días tomamos jugo verde hoy es domingo, yo creo que hoy está bueno para que nos tomemos el día libre de jugo verde es que esta semana no hice lo que siempre hago de tener picadas las cosas en un trastecito vean que ya me desenfoqué ¿qué le pasa a esta cámara? decía que esta semana no hice de picar todas las cosas que le agrego al jugo verde entonces me tocó estar haciendo todos los días sacando que la manzana, partiéndola, limpiándola, lavándola y esto es muy cansado pero esta semana que viene sí lo hago para tener ya todo listo solo fue a agregar y más rápido en este punto de la semana ya no hay leche ya queda solo un poquito creo que apenas se alcanza para ir entonces ahí está yo voy a comer yogurt para terminarlo bueno, no para terminarlo no, todavía hay bastante y creo que sí voy a hacer los huevitos porque con esto yo no me voy a llenar muy bien listo el desayuno aquí falta la ketchup la favorita de Don Guillermo hola ¡qué diferencia! ya me arreglé ya me peiné ya me veo decente ya me veo gente bien este es mi look para estar aquí el día de hoy en la casita al parecer los primeros que van a llegar a ser mi cuñado con Valesca y pues creo que no se van a tardar demasiado entonces ahorita voy a empezar a hacer la tabla de quesitos no sé si solo una esta sería la tabla vamos a armar esta digo yo en esta tablita y les voy a enseñar los ingredientes que les voy a poner bueno, estos son los ingredientes que voy a utilizar para la tabla compré aceitunas una naranja tengo manzana verde tengo acá queso crema también tenemos los jamoncitos también mora quesitos y voy a colocar también estos palitos estos palitos para comer con el queso crema y también voy a poner jalea ya que tengo jalea también para algo dulce si alguien quiere comer algo dulcito pues también entonces este es el antes y ahorita les voy a enseñar el después porque si no creo que me voy a tardar mucho en hacerlo y ya vamos a tener las visitas por aquí chau chau Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya se fue la familia. Ya nos quedamos solo nosotros. La pasamos muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Susando dónde estás? No tengo que correr ahí con la cookie. Pasamos muy alegre, comimos rico. Fueron un éxito las tablitas. Un éxito, hice una sangría para nuestros invitados. También mis suegros trajeron panito. Entonces hice café. Comimos campero, comimos alitas, camperitos. La pasamos bien, muy bien. Y la verdad es que les gustó el apartamento. Nos felicitaron. Y obviamente teníamos ordenadito y todo, ¿verdad? Limpiecito para que tuvieran una impresión. Y les gustó mucho nuestro apartamento. Fue un fin de semana muy bonito. Familiar. También, Malesca, mi concuña, me trajo estas flores. Miren qué lindas están. Unas rosas muy lindas. Ya las pusimos aquí en su jarrito. Ya están. ¡Hala, qué rico huelen! Ya están decorando aquí la sala. Al final solo tuvimos una perrita de invitada. No trajeron a todas las perritas. Pero la cookie se la pasó Boma también. Ah, bueno. Y ahora a lavar estos trastes. ¡Yay! Voy a poner algo en la tele para distraerme. Y vamos a recoger todo esto para que quede ya limpiecito para iniciar la semana mañana. Ya con todo ordenadito. Sen limpio y cool. Hoy nos hizo un increíble día. Y vean qué chulo se ve el cielo. Es un día soleado. Un día con mucha brisa. Así que fue perfecto. Miren esa belleza que está por ahí. ¡Qué creídita! Miren cómo se siente todavía creída. Miren la carita. Y también nos sobró comida del almuerzo. Creo que tenemos para unos tres días de comidas. Como somos dos nada más. Nos quedaron tortillas, pollito y alitas. Y gaseosas. También nos quedaron estas tres. ¡No! Es que yo no me recordaba que los camperitos y las alitas, parece, traen gaseosa. Así que traían dos. Y con esas fue suficiente. Mis suegros también trajeron aguacates. Así que me dejaron unos. A Guille no le gusta el aguacate. Pero a mí sí. Entonces yo me los voy a comer. Me gustan mucho. A Guille le gusta más que todo como el guacamole. Pero no le gusta. De hecho come poquito guacamole. Cuéntenos ustedes en los comentarios qué hicieron el fin de semana. Qué se cuentan. Pues yo les grabé aquí un poquito de nuestro sábado y nuestro domingo. Así que no olviden dejar su like, su comentario. Compartir este video con algún amigo. Yo hasta aquí voy a dejar este video. Pero espero que les haya gustado. Así que nos vemos en un siguiente video. ¿Les parece muy bien? Esto de ser anfitriona me gustó. Espero que se repita. Y sé que lo vamos a repetir. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye. Chau.